Vamos a cambiar de tema y vamos a ver capacitores e inductores. Comenzamos con capacitores. Un capacitor es un elemento que consiste en dos placas metálicas. En este caso, las placas metálicas son esta y la de aquí abajito. Separadas por un material no conductor o dieléctrico, es decir, son como un sándwich. Las tapas del sándwich son, en este caso, metálicas y el jamón, queso o lo que le pongan en medio, que va aquí adentro, es el dieléctrico. Ese material que va en medio es no conductor o dieléctrico. Bien, las placas están separadas por una distancia D, ¿ok? Y las placas son iguales en nuestros, digamos, capacitores que ocupamos nosotros y tiene un área A. El símbolo, para no estar haciendo este dibujo, ocupamos este de aquí, que es un capacitor sin polaridad, y este de acá, que es un capacitor con polaridad. Y, bueno, al conectarlo al circuito, se ve de esta forma. Tengo mi red y lo conecto, ¿no? Es un dispositivo de dos terminales. Este capacitor tiene polaridad, como lo pueden ver claramente aquí. Tiene una carga, por eso tiene aquí una Q, una carga en función del tiempo. Por eso el capacitor fluye una corriente que cambia con el tiempo, es de Q de T, y el capacitor tiene un voltaje que también es función del tiempo. La capacitancia se mide en faradios, en farads, en inglés, y su símbolo es F. El dieléctrico tiene una propiedad que simboliza con la letra K. Es una propiedad, se simboliza por un número, un número real, y no tiene dimensiones. Esa letra K realmente deberá ser una letra griega K, pero bueno, parece una K, ¿verdad? La capacitancia C mayúscula se calcula con las propiedades físicas del capacitor, que es K, Epsilon 0, Área y D. El capacitor se estudia con un poquito más de detalle en la clase de electromasoquismo, o sea, electricidad y magnetismo. Epsilon 0 se llama la permitividad del vacío. Permitividad, así como permiso, permitividad del vacío. Y bueno, es una constante que tiene algún valor por ahí que lo pueden buscar en internet, ¿sale? Permitividad del vacío, ¿ok? Ese es Epsilon 0. Y bueno, en términos de valores eléctricos, la capacitancia se calcula como la carga almacenada en el capacitor dividida entre el voltaje del capacitor. Puede ser, como lo ven aquí, valores constantes o valores variables. Aclaración, la capacitancia es una propiedad intrínseca del dispositivo o elemento. Por eso es que solo depende de K, que es una propiedad física del dieléctrico. Epsilon 0, que es una constante universal. El área, que es propiedad física de construcción del capacitor. Y la distancia, que es una propiedad física de construcción del capacitor. Esa capacitancia se puede, sin embargo, ver reflejada en dos características eléctricas particulares en algún momento del tiempo de ese capacitor. Como son Q y V. El capacitor, imagínense que es una botella que almacena carga, ¿sale? Punto. Bueno, la corriente en un capacitor la van a calcular con esta fórmula, que es I. Bueno, la corriente se calcula, vamos a... La corriente se calcula por definición como I de Q de T, ¿sale? Pero Q la pueden despejar de aquí. Q es igual a Cv, ¿no? Entonces, en vez de ser de Q, es de Cv. Aquí dice, miren. Entonces, I de Q de T es I de Cv de T. Pero la constante sale. Entonces, me queda esta fórmula que está aquí. I, la constante capacitancia, que es una constante, porque repito que depende solo de las propiedades físicas del dispositivo, sale y me queda dV de T. Entonces, la corriente I es igual a C capacitancia dV de T. Es la fórmula de la corriente en un capacitor. Si yo quiero encontrar el voltaje, pues la despejo. Y me queda que dV es 1 entre C y de T. Pero eso que está ahí, por eso le he puesto a este risco, no es que digan así lo más útil. Entonces, vamos a integrar ambos lados. La integral del lado izquierdo me queda V en función del tiempo y del lado derecho me queda lo que ven aquí, miren. Entonces, me queda una integral de menos infinito hasta T de 1 entre C, que sale como constante, y X de X. ¿Por qué? X de X, porque estoy usando una variable dummy, una variable auxiliar, porque en el límite de integración tengo el tiempo. Esta integral la parto en 2. Vean como esta es igual a esta, propiedades de la integral, cálculo integral. La primera integral da como resultado V de T0, que es el voltaje inicial. La segunda integral se queda como está. Entonces, esta es la fórmula para sacar el voltaje en un capacitor. Voltaje inicial más el resultado de esa segunda integral. La energía almacenada se calcula con cualquiera de esas tres fórmulas. Sería un medio de CB cuadrada, o un medio de Q cuadrada entre C, o un medio de QB. Esa es la energía almacenada en un capacitor. ¿Sale? Bien. Bueno, veamos, déjenme ver dónde estoy, veamos, ejemplos. Ejemplo 1. Vamos a escribir la ecuación de corriente-voltaje para este circuito. Se sigue con mención pasiva, ¿eh? Entonces, vean cómo la corriente va así, y está entrando por la terminal negativa. Entonces, eso implica que está mal un signo, ¿no? No es que esté mal, está al revés. Entonces, aquí lleva un signo menos. Punto. Ya. Y la corriente es C de B de T. Eso viene de la pantalla anterior. Inciso B. La corriente va así. Entra por la terminal negativa. Eso está mal. Hay un 1, 1 nada más. Una parte de la convención, una sola, está mal. Eso se compensa con un signo menos. Y la fórmula es siempre C de B de T. Entonces, ahí están las ecuaciones de corriente-voltaje para nuestros capacitores de los circuitos A y B. Es todo. Bien. Segundo ejemplo. Me dicen que la carga que almacena un capacitor son 600 picocoulombs. A 12 voltios. Es decir, en las placas hay 12 voltios. ¿Cuál es la capacitancia? Pues es la fórmula. QB. Q es 600. Voltaje son 12. Hago la división y me quedan 50 picofaradios. Directo, ¿eh? No hay ninguna ciencia oculta ahí. Ejemplo 3. Me dan una curva que es voltaje-contratiempo. La curva la ven ahí claramente, usted es marcada. Está en negro o sólido. Y, si no, ahorita se las remarco. Seguro va a quedarme chueco, ya verán. Pero, bueno, no importa. Encontrar la curva de la corriente en función del tiempo. Ok. Para eso tenemos que encontrar la pendiente de este primer tramo. Bueno, yo les recuerdo que la pendiente es delta Y entre delta X. O sea, es de 24 sextos. 24 sextos y con los respectivos prefijos. Esto me va a dar una pendiente de 4K. Esta pendiente va a ser delta Y, que es 24 sobre 2, negativo. Es decir, menos 12K. Entonces, para hacer la... Disculpenme. Para encontrar la corriente, no se me olvide que la fórmula es esta. Nada más cuidado con el signo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que derivar. Y la derivada es la pendiente, ¿se acuerdan? Entonces, pues ya tengo la derivada porque tengo la pendiente. Lo que tengo que hacer es marcar la pendiente. Pero, ojo, la fórmula correcta la voy a apuntar aquí. Y es igual a C de B de T. Ya tengo esta, que es M. Me falta multiplicar por el capacitor. El capacitor es de 5 micros. Entonces, tengo que multiplicar para el primer tramo. 5 micros por 4K. 20 miliamperes. Y eso llega hasta 6. Y luego, como por aquí, tengo que multiplicar 5 micros por menos 12K. O sea, se hace menos 60 miliamperes. Y eso llega hasta 8. 6, 8, 6, 8. Esa es la gráfica de la corriente en miliamperes de la corriente. ¿Ok? ¿Cómo encuentro? Eso ya es la pregunta. ¿Cómo encuentro la energía a 6 milisegundos? Bueno, ahí tengo varias fórmulas. Voy a regresar a las fórmulas. Tengo estas tres, miren. Esta, esta y esta. ¿Conozco el valor del capacitor? Entonces, pues yo diría, yo soy de la opinión. No conozco la Q, ¿eh? Entonces, esta fórmula yo creo que no la usamos. Porque no conozco la Q. Pero, ¿conozco el valor del capacitor? Tampoco conozco esta. Y esta, todas esas dos fuera, ¿no? ¿Cómo ven? Entonces, me quedo con la de un medio de CB cuadrado. Un medio de CB cuadrada. Entonces, en 6 milisegundos es un medio. La capacitancia es constante. La capacitancia es constante. Necesito el voltaje en 6 milisegundos. Y eso creo que lo tengo, ¿no? Un medio de capacitancia, que son 5 micros, que es dato. Miren. Y el voltaje en 6 milisegundos, pues sí lo tengo, ¿no? ¿No es esto? 24, ¿no? Y pues hago esa operación, me da 1.440 micro, es energía, joules. También conocido como 1.44 mili joules. Cualquiera de los dos. Y ya. Y ya, es todo. A ver, otros dos. Me dicen que tengo un capacitor de 10 micros, que almacena una carga de 500 nanocoulombs y me piden el voltaje. Entonces, otra vez, si C es igual a Q entre B, por lo tanto, el voltaje es igual a Q entre C. Tengo Q y tengo C, sustituyo. Q es 500 nanocoulombs, C es igual a 10 micros. Bueno, pues ahí se van los coulombs, hacen sus operaciones y me queda 500 milifaradios. Y ya, es todo. Finalmente, el problema número 5. Me piden el voltaje, me dan la ecuación de la corriente. Entonces, tienen ustedes que recordar... Ah, y nos dicen que además el capacitor está inicialmente descargado, ¿eh? Entonces, el valor del capacitor es esto, microfaradios, pues no puede ser otra cosa, no puede ser resistencia, ¿verdad? Entonces, primero, recordemos que la fórmula de voltaje para un capacitor es 1 entre C, integral de menos infinito a T, T y de X, de X, ¿acuerdan? O de 1 entre C, de 0 a 4, de Y de X de X. También hay una componente que es de menos infinito a 0. Ahora, si por qué es 0 y por qué esto es 0 y por qué esto es 0. Si la componente de menos infinito a este tiempo es 0 porque está inicialmente descargado. Si no hay voltaje inicial, pues por eso es que este es 0. Y empezamos en 0 porque la gráfica empieza en el origen, por eso. Entonces, pues vamos a hacerla, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a integrarla, ¿no? Está en dos tramos, entonces vamos a hacerla en dos tramos. Se integra este y se integra este. Vamos a hacer el primer tramo. Vamos a integrar 1 sobre 4 micros de 0 a T. Disculpenme, aquí no es de 0 a 4. Me equivoqué, perdón. Aquí lo hice mal. De 0 a T, discúlpenme. Oh, qué es eso. De 0 a T. Y tenemos que integrar este. Tenemos que sacar el área bajo la curva de esta. Para eso necesito saber cuál es esa función. ¿Cuál es su pendiente? Creo que todo el mundo está de acuerdo que M es 8, ¿no? 8x, acuérdense que usamos la variable auxiliar, 8x de x. Para que tenga duda es delta y entre delta x, 16 medios. Eso es 8x cuadrada sobre 4 micros por 2. O sea, C es T cuadrada. ¿Sale? Acuérdense que el eje x está en milis. Y aquí abajo tengo un micros. Esto se sustituye de 0 a T. O sea, C va a ser T cuadrada en unidades de miliamperes. Perdón, de milivolts. Discúlpenme, porque estamos sacando voltaje, ¿no? Discúlpenme. Dos. Otra vez. Uno entre 4 micros de 0 a T. Y ahora necesitamos esta. Esto es obvio que es menos 8x. No es cierto, no es x, menos 8 porque es una constante. Menos 8 de x. Y así, menos 2 entre micro. X de 0 a T. O menos 2 T entre micro. Pero estos son milis. Es decir, menos 2 T. También esas son volts, ¿verdad? Ah, pero no es de 0 porque miren en dónde empieza. ¿Ya vieron? Vamos a hacer esa corrección rápida. Empieza en 2. Entonces aquí no va... Corrijamos. No va de 0. Espérense. 2, 2, 2, 2, 2. Entonces aquí vamos a corregir esto, ¿no? ¿Qué les parece? Nos queda menos 2 por T mili, menos 2 por 2 entre micro. Discúlpenme. Y esto es en unidades de mili. Repito, porque el eje T está en milis, ¿eh? Entonces me queda menos 2 T menos 4 milis. Ahora aquí vamos a añadir una constante. Y ahorita van a ver ustedes por qué. Vamos a sacar este... Vamos a ponerse voltaje 1, voltaje 2. ¿Cuál es el voltaje 2 evaluado en 2? ¿Y cuál es el voltaje 1 evaluado en 2? El voltaje 1 evaluado en 2, pues es 4, ¿no? Milivoltos. Este, miren. El voltaje 2 evaluado en 2 es... Vamos a ver, menos 2 por 2, menos 4. Espero que estén de acuerdo conmigo. Y eso me da menos 8, ¿no? Aquí nada más quisiera hacer una pequeña observación. Este es positivo porque es menos menos. Entonces, esto aquí sería más. Entonces, esto aquí es más. Y esto de hecho es... 0. Voy a quitar la constante que les dije para que vean por qué se requiere la constante. Aquí lo que pasa es que el voltaje en el capacitor estaría brincando de... Vamos a hacer la gráfica. de t cuadrada, que sería esto. Aquí. De t cuadrada. De pronto brincaría a menos 2t más 4, que sería como por acá. Brincaría así. ¿Por qué se requiere el voltaje? Pero en los capacitores... Escuchen esto, por favor, y guárdenlo en su cabeza y apúntenlo. En los capacitores, el voltaje no puede cambiar de forma abrupta. ¿Ok? Entonces, por eso... Es que, como les comentaba, le vamos a poner una más C. El voltaje en 2, este... Aquí le falta el más C. Porque esto debe ser igual a 4. Y vamos a despejar cuánto vale C. C es igual a 4. Por lo tanto, el voltaje 2 es menos 2t más 8. Así como el voltaje 1 fue t cuadrado, obviamente, milivolts. Con eso, ahora sí, el voltaje 2 se evaluó en 2 ya correcto. Es menos 2 por 2 más 8 igual a 4... Bueno, milivolts, ¿verdad? Y eso va a generar que... En la gráfica... 6, 8... Haya continuidad... En la curva sería B1 y B2. Este es B en milivolts contra T en milisegundos. Y ya se cumple la propiedad de que el voltaje en un capacitor no puede cambiar de forma abrupta. ¿Ok? Sin esa, digamos, propiedad... Bueno, esa propiedad debe cumplirse a fuerza una propiedad física de los capacitores. ¿Ok? Y esto que lo puse en verde es la forma de asegurar que esa propiedad física se cumpla. Y con eso ya tenemos la ecuación correcta del voltaje. El voltaje está segmentado. El voltaje es primer tramo T cuadrada, digamos, de aquí para acá. Y el segundo tramo, digamos, sería de aquí para acá, ¿no? Y bueno, pues eso sería, por decirlo así, todo, ¿no? Después de capacitores vamos a ver inductores. Los inductores son elementos que consisten de un alambre que es conductor. Está en forma de bobina, está como enrollado, ¿sale? Parece como un resorte. Bueno, puede tener una forma como esta. Puede ser enrollado alrededor de algo. Habitualmente es un... Lo suelen enrollar alrededor de un núcleo, le llaman de... Por ejemplo, de acero. O de hierro. A veces lo enredan alrededor de un toroide. Y en general, para no estar haciendo los dibujos complicados, lo vamos a representar con el simbolito, que es como un gusanito. Bueno, me quedó más feo. ¿Sale? El símbolo es L, unidad es Henry's o H. No lo mencioné, pero tanto el capacitor como el inductor, aunque sus unidades son el Farad y el Henry, pocas veces van... Bueno, creo que nunca van a haber capacitores ni de Henry's ni de Farad's. Van a haber de mili o micros o pico Farad's y lo mismo con Henry's. ¿Sale? Bueno, la fórmula para el voltaje en un inductor es esta que está aquí. Para la corriente es esta que ven acá. Se derivan igual que hace rato. Para el capacitor son simétricas. Y para la energía almacenada es esta. Y los problemas que vamos a hacer son muy parecidos. Se muestra la corriente de un inductor de 10 mili-Henry's. Hay que encontrar el voltaje. En este caso, pues hay que derivar. La derivada es la pendiente. La derivada es delta Y, 20 entre 2, que es delta X, es 10, ¿no? Pero, si la pendiente es 10... Hay que multiplicarlo todavía por... Hay que multiplicarlo así por 10, ¿no? Aquí está la fórmula, miren. Entonces, 10 por 10 es 100, ¿no? Entonces, aquí ponemos un 100 mili-Henry's, hasta 2, ¿verdad? Y luego, para este tramo la pendiente sería menos 10. Entonces, sería 10 por menos 10, 10 de los mili-Henry's. Y 10 de los... de la pendiente, pero negativa. Entonces, ahora sería así, ¿no? En menos 100 milivolts. Entonces, lo mismo. También nos piden escribir las ecuaciones IB. Otra vez es convención pasiva. La corriente entra por la terminal negativa. Necesito un menos. Aquí la corriente entra por la terminal positiva. Entonces, esto es positivo. Seguimos con la convención pasiva. En el ejemplo 3 nos dan la corriente que cambia en el tiempo a través de un inductor. ¿Ok? Bueno, como cambia, nos piden el voltaje. Aquí está la fórmula, mira. Para encontrar el voltaje, si tenemos la corriente, tenemos que derivarla. Vamos a derivar eso que está ahí. Pues es 2 coseno de 377t por 377 que va a multiplicar por L, que son 2 mili-Henry's. ¿Sale? Y bueno, pues con una calculadorcita, eso nos da 1.50808, bueno, déjenos que 5, 0, 8 coseno de 377t. Ese era el voltaje. la energía que tenemos la fórmula, que es un medio de L, que son 2 mili, por la corriente al cuadrado, que son 2 seno de 377t al cuadrado. Entonces, pues, 2 se va con 2, 2 al cuadrado es 4, seno al cuadrado de 377t. 1 mili-Henry's es la energía, ¿no? Y ya, antes de seguirme, quiero regresar aquí, a lo del... nos vimos inductores. Cuando la corriente en el inductor es constante, entonces esta derivada, pues, es 0. Por lo tanto, el voltaje es 0. Entonces, el inductor se comporta como un cortocircuito, es decir, así. ¿Sale? En el caso del capacitor, que es muy importante que se los mencione, cuando la corriente, cuando queremos sacar la corriente, pero el voltaje del capacitor en el capacitor no cambia, entonces, cuando es constante, entonces la derivada es 0. Por lo tanto, la corriente es 0. Y el capacitor se comporta como lo que se ve, como un circuito abierto, ¿ya vieron? Entonces, en corriente directa, o sin corriente directa, el capacitor es un circuito abierto, ¿sale? y el inductor se comporta como un cortocircuito, short circuit. circuito abierto. Muy bien. Ya no sé qué estoy haciendo. Espérense. Esto ya lo hicimos. Ya. Ok. Entonces, hagamos otro ejemplo. Está medio fello. Bueno, no está fello. Está un poco largo. Tengo un inductor de 200 miligenris. Me dan su voltaje y quiero la corriente. ¿Ok? En T menor a 0 no hay voltaje, por lo tanto, no hay corriente. ¿Sale? Pero después de 0, sí pasa algo. Entonces, hay que hacer esta integral. Entonces, hagámosla. Va a ser 1 entre L integral de 0, que es T0, a T de 1 menos 3T Ah, pero no es T. Usamos una variable auxiliar que se llama X, ¿verdad? E a la menos 3X de X. ¿Ok? Recordemos que el inductor, vamos a sustituir el valor, son 200 milis. O punto 2, es lo mismo. O sea, si esto se convierte en 5 integral de 0 a T, voy a poner un corchete aquí porque voy a hacer dos integrales. E a la menos 3X de X menos integral de 0 a T de 3X e a la menos 3X de X. La primera integral se hace de forma directa. ¿Ok? La primera. La segunda no. La segunda es una integral por partes, donde U es X y de B es E a la menos 3X. B es igual a E a la menos 3X entre 3 negativo. Y claro, de U es de X. Entonces, procedo a integrar. 5, perdón, es igual a 5 la integral es que damos E a la menos 3X es E a la menos 3X entre menos 3 de 0 a T menos un valiente menos E a la menos 3X entre 3 un valiente X, perdón, X E a la menos 3X entre 3 vestido de uniforme más no es cierto, a ver, espérense, menos espérense, me voy a confundir con el signo menos y lo de la integral es un valiente menos vestido de uniforme se hace E a la menos 3X de X un tercio negativo ¿ok? Cerramos paréntesis y cerramos corchete este también va de 0 a T o sea se hace 5 corchete E a la menos 3T entre menos 3 más más E a la 0 sobre 3 paréntesis menos corchete no es cierto menos sí, como no, corchete X E a la menos 3T sobre 3 menos espérense, 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 es un valiente me falta aquí el menos más cero menos más bien más un tercio de E a la menos 3X entre menos 3 y esta integral evaluada de 0 a T está pesadita, ¿no? entonces me queda 5 corchete aquí, espérenme, porque esto debe aquí llevar una T que no se lo puse entonces me queda un tercio que es esto menos E a la menos 3T entre 3 más vamos con este menos con menos da más ah, no es cierto, olvídalo, no, 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 eso que dije, no me hagan caso menos paréntesis, vamos a evaluar este un tercio un tercio E a la menos 3T entre menos 3 menos un tercio E a la cero entre menos 3 5 por un tercio E a la menos 3T un tercio menos, ajá, entre 3 más un noveno E a la menos 3T menos se hace positivo un tercio un tercio se va, se va y creo porque está horrible este problema que es creo, ¿eh? ¿y este qué le pasó? ¿alguien lo vio? ya lo perdí ¿dónde estaba? a ver ¿qué le pasó a este? ¿dónde se terminó? ¿dónde su profesor se lo como que lo desapareció, ¿no? ¿no creen que lo haya desaparecido? no creo que sí pero no sé dónde está así como que dije, bueno, pues no me importa lo voy a desaparecer porque soy aquí bien fregón, ¿no? ¿no creen ustedes que es lo que hice? yo creo que sí lo desaparecí por completo a ver, espérense vamos a ponerlo acá sí, lo desaparecí por completo aquí le falta más TE a la menos 3T entre 3 ahorita lo ponemos aquí miren porque ese sí me lo lo desaparecí así de una forma horrible más 3E a la menos 3T entre 3 qué feo sí me lo eché de una forma muy horrible bueno, pero ya lo recuperamos porque ese sí ¿no? sí lo había desaparecido qué horrible bueno, pues ya apareció entonces estos son semejantes es 1 noveno menos 1 tercio se hace son menos 1 tercio son 3 novenos ¿no? menos qué sé menos 2 novenos de a la menos 3 tercios más TE a la menos 3 tercios entre 3 por 5 creo ¿eh? más C ahora no estoy muy seguro les soy muy honestos ¿eh? porque está horrible pero todo parece indica que sí entonces yo les recomendaría que lo checáramos con calma pero la idea es esta que hay que para encontrar el voltaje hay que derivar la corriente hay que derivar e integrar perdón el voltaje y hacer la talacha entonces está de flojera no estoy muy seguro que sea el resultado porque lo hice así ahorita al aire pero si no es pues lo revisan por favor y ya me dicen si está mal o bien y lo volvemos a hacer ¿ok? entonces en resumen para el capacitor así saca la corriente con la derivada para el inductor el voltaje es el que saca con la derivada vean que son simétricas voltaje en un capacitor se integra en el inductor la corriente es quien se integra potencia vean como son simétricas energía vean como son simétricas ¿sale? y con eso le paramos a esta parte ahorita le seguimos ¿sale?